Los responsables del local comercial Ferreteca, ubicado en San Martín 805, llegó, observó que autores ignorados entre las 20 de ayer, que es cuando cerraron el comercio, hasta esta mañana, habían ingresado al lugar con violencia, violentando las chapas de uno de los techos de las oficinas, y esto es lo que hicieron. Por ese lugar, por los techos, ingresaron al local y robaron, sustrayeron la recaudación en pesos, que es una cifra que la están por determinar, y herramientas de manos varias, dos lijadoras marca Skill, una lijadora de banda marca Skill, una soldadora modelo Inverter, una marca Salkor, el local, hay que decir y aclarar, tiene seguro y además cuenta con cámaras de seguridad, esto va a servir para la instrucción de la causa penal que se inició, que está caratulada robo, con intervención del personal policial del Gabinete Criminológico de Comisaría Primera, los peritos de rastros de policía científica, quienes hicieron las tareas pertinentes, todo a instrucción de la Fiscalía. Número 2, que es la que entenderá en la causa para investigar este delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!